Bueno, le comento, el día de hoy hicimos un control interinstitucional con los compañeros de Comisaría Nacional, Municipal, compañeros bomberos y de Guardia Ciudadana, y con nosotros como ARXA, que nos encargamos del control de los establecimientos de uso y consumo humano. Específicamente, el día de hoy hicimos un control a lo que son supermercados, tiendas de abarrotes, restaurantes, picanterías. Nosotros continuamente hacemos controles a cada uno de los locales del Cantón Girón, y en este caso tenemos un grupo de planificación en la oficina, en la cual constantemente hacemos los controles en cantones. ¿Cuántos locales más o menos visitaron y cuántos son los que presentan problemas? El día de hoy visitamos entre 10 a 12 locales más o menos, sí, 10 locales, y en dos de ellos encontramos inconvenientes. En este caso fueron restaurantes, sí. Sí, siempre se dejan las observaciones, además de ello estamos viendo aún que todavía continuamos con el problema de la pandemia, justamente el uso de equipos de protección personal, como en el caso de las mascarillas, que exista el aforo necesario. Hay una normativa, hay una ley orgánica de la salud a la cual hay que cumplirla. Ellos saben que también si es que no lo realizan este cumplimiento, tendrían una sanción económica. La recomendación para ellos es que continúen trabajando, den ese servicio como se merece el cliente, para que pues con nosotros como agencia más bien, que nos tomen como un aliado, como un amigo, y caminar juntos de la mano en beneficio de la colectividad. A los clientes pues que estén tranquilos, estamos siendo vigilantes, constantemente vigilando los locales, para que ellos estén seguros de los productos y de los alimentos que consumen a diario. Sí, se dejaron observaciones, sin embargo nosotros vamos en ciertos locales a hacer reinspecciones para ver el cumplimiento de esas observaciones encontradas. Realmente lo que compete a mi área, he podido verificar que han cumplido con los permisos de funcionamiento, los mismos se han cumplido y están realizando ya el debido trámite para el permiso de funcionamiento ya de este año en curso. Como ya bien les dijo, es un operativo interinstitucional, cada uno revisa de acuerdo a sus competencias, y nosotros actualmente ya se hizo hace una semana o dos semanas conjuntamente con comisaría de inspecciones, pero lo que se ha notado es que la gente no ha acatado la primera inspección y se les ha dado un plazo para acatarlo nuevamente. Caso contrario, pues también la gente sabe, queremos evitar sanciones, queremos evitar cualquier tipo de inconveniente, lo único que se busca es realmente la seguridad del dueño del local y de los usuarios del mismo. ¿Y qué se revisa en estos operativos o en las inspecciones que hace normalmente el cuerpo de bomberos? Es que los establecimientos tengan sus respectivos extintores, detectores de humo, en ciertos casos lámparas de emergencia, señal ética de salidas de emergencia, ubicación de extintores. Se hace la revisión, especialmente en restaurantes, cómo están las conexiones de gas, conexiones eléctricas. ¡Suscríbete al canal!